saludos en esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo es que podemos manejar un grupo una vez un grupo ha sido creado en la sección de planificación bajo la herramienta de grupos nos van a aparecer varias funcionalidades bajo el nombre del grupo estas funcionalidades nos permiten manejar el grupo y también observar o tener un monitoreo del progreso que estamos haciendo en la clase la primera función que vamos a ver es la función de mensaje usted puede dejar un comentario o un mensaje al grupo en general simplemente le da clic a la nubecita y entonces escribe su mensaje una vez escrito el mensaje le da el botón de agregar comentario la siguiente funcionalidad y es una de las más útiles es la funcionalidad que tiene una gráfica con una flecha apuntando hacia arriba y es para ver el reporte de estadísticas del grupo si usted quiere ver con de las si usted quiere ver las evaluaciones que les que el estudiante ha respondido cómo ha salido cómo es que el grupo va que nos ha ido sacando usted va a ese reporte y de acuerdo a la actividad del estudiante en la plataforma y cuando digo actividad me refiero a los trabajos o asignaciones actividades o participación del estudiante en la plataforma el estudiante va a ser agrupado en tres categorías puede estar en la categoría de sobresaliente promedio y en riesgo ahora mismo en este grupo de ejemplo yo tengo que mis seis alumnos están en riesgo y lo podemos ver ya que en los porcentajes que tienen por cada categoría de evaluación están en un cero por ciento a medida que el estudiante vaya respondiendo asignaciones exámenes proyectos o avalúos o pruebas diagnósticas en la plataforma entonces yo voy a poder ver cómo estos porcientos van cambiando si a mí me gustaría tener un reporte digital fuera que no dependa que sea descargado a mi computadora para yo entonces poderlo imprimir simplemente doy clic donde dice ver reporte y me va a descargar el reporte bajo el programa de microsoft excel en este caso asegúrese que en su navegador y cuando digo navegador me refiero a si estoy utilizando safari o google chrome o internet explorer que el navegador que usted esté iniciando no tenga la función de bloqueo de ventanas emergentes o como se le llama en en inglés los los pop ups en este reporte usted va a ver tendría el nombre de la actividad el tipo de actividad la fecha en que fue completada y la nota si fue enviada al CIE o no y entonces los totales y en la parte superior estos porcientos simplemente son de manera grupal como es que el grupo va saliendo en en esas categorías si usted quiere ver algo más específico puede entonces ir al desglose que hay de categorías como usted puede ver aquí va a estar asignación examen proyecto avalúo y prueba diagnóstica y bajo cada una de estas categorías va a estar el nombre de esa actividad enviada con la fecha de entrega los resultados grupales y también van a estar los resultados individuales si por alguna alguna razón usted dio un avalúo por ejemplo un avalúo en la sala de clase y usted le gustaría entrar esa información a la nueva escuela virtual para que lo cuantifique y sea parte del reporte simplemente usted le da al botón de agregar llena la información correspondiente por ejemplo en este caso yo voy a llamarle el do now del 17 de marzo y entonces la descripción voy a poner un llena blancos llena blancos y el peso de la nota si es este sencilla o doble fue un avalúo y ese avalúo cuenta para notas o puntos extras y entonces al lado del nombre de el estudiante simplemente puedo ir con esta flechita poniendo poniendo si le aplica o no le aplica o simplemente poniéndole el porciento que él sacó en este caso 27, 75, 90, 41 y entonces una vez yo tenga completado todos los espacios correspondientes le doy a agregar nota, confirmo y entonces la nota, usted va a ver cómo se actualiza su reporte en el área de avalúo, cómo es que va a estar y los porcientos usted puede borrarlo, puede dejar un comentario, puede añadir un comentario respecto a esta avalúo y cada vez que usted le dé clic al nombre de la evaluación o la actividad entonces le va a salir el desglose y esto usted lo puede repetir en cada uno, incluso esto le puede ayudar a discutir con sus estudiantes y hacer proyecciones por ejemplo, hay ocasiones que los estudiantes nos preguntan Mr. o Mrs. si yo saco un 70 en mi proyecto, cómo eso afecta mi nota o si usted está discutiendo con sus estudiantes trabajos especiales que los puedan ayudar en la clase o este tipo de situaciones especiales, este tipo de herramienta les puede ayudar a hacer proyecciones de cómo le iría al estudiante en caso de sacar X calificación y esto es lo que permite esta función en los grupos del reporte así que básicamente esta herramienta es su registro digital en la nueva escuela virtual la segunda función es una que tiene el símbolo de una medalla y dice estándares cuando usted da clic en esta medalla la plataforma le va a presentar mira, en matemática de cuarto grado el blueprint el que es maestro está familiarizado con este concepto que básicamente es el blueprint es un desglose de aquellos estándares e indicadores que son evaluados en que son un mapa o un croquis de los estándares que son evaluados en las pruebas estandarizadas ahora bien en matemática de cuarto grado hay 46 indicadores totales que son parte del blueprint y de las actividades que yo he realizado en la plataforma solamente uno de esos 46 indicadores han sido asignados y nos quedan 45 por trabajar y en la parte inferior resaltado en negro me va a marcar el indicador que fue asignado y entonces me va dando el listado completo de esos indicadores en este caso como estoy trabajando varias materias pues voy a tener mira de ciencias biológicas del séptimo grado 27 indicadores totales y en español de octavo grado he trabajado 21 he asignado 21 indicadores de los 31 totales y me quedan 10 por asignar y así es que que funciona el desglose de materia y sus indicadores trabajado por grupo en lo que viene siendo este trofeo es lo que lo que busca es el trabajar en alguna manera el refuerzo positivo en los estudiantes voy a agrandarlo un poquito para que lo puedan ver mejor en pantalla y lo que hace básicamente que a cada uno de mis estudiantes a medida que ellos vayan están mostrando ciertos comportamientos en la sala de clase al lado del nombre del estudiante y bajo la acción positiva que ellos tomaron pues simplemente selecciono y al estudiante en su cuenta le va a salir que su maestro está reconociendo el aumento en progreso académico o si mi estudiante en este caso va a ser el estudiante del mes mi alumno 3 marco estudiante del mes y así sucesivamente y esto es para trabajar lo que viene siendo la motivación de los estudiantes y la herramienta de grupos también está una función que nos ayuda a manejar el grupo cuando le damos cuando le damos cuando le damos cuando le damos clic a ver integrantes del grupo puedo ver la lista de mis estudiantes y luego me va a dar una alternativa de crear un nuevo grupo con estos estudiantes esto es en caso de aquellos maestros usualmente son los maestros que llaman islas que tienen los mismos estudiantes pero dándoles otra materia pues simplemente esto es como un copy paste del grupo le doy a crear un nuevo grupo con estos estudiantes le doy un nombre al grupo en este caso este primer periodo pero entonces esto va a ser en vez de de ciencias pues voy a poner matemática y igualmente puedo también añadir uno si tengo un nuevo estudiante puedo añadir ese otro estudiante en este nuevo grupo porque hay ocasiones que damos una una materia pero en esa en ese en esa materia que estoy dando se unen estudiantes de otros grupos pues puede entonces unir esos otros estudiantes en esa función una vez tengo lo que necesito simplemente le doy nuevamente al botón de crear confirmo la creación y entonces ya yo tengo mi grupo en este caso de matemática de séptimo grado y eso es lo que me permite hacer la función de ver integrantes del grupo aparte de que pues también me ayuda a confirmar que estos estos son los estudiantes que en sí deben estar en este periodo agrupados en lo que viene siendo editar el grupo en caso de que haya estudiantes que un estudiante que se haya añadido nuevo o un estudiante que se haya ido simplemente retiro o añado una vez yo tenga los cambios que confirmados que voy a hacer le doy al botón de modificar y entonces ese grupo que ya yo tenía creado eliminé un estudiante que se me fue y añadí un estudiante que me llegó nuevo en esto en este ejemplo y finalmente si tengo que eliminar un grupo porque a lo mejor lo cree equivocada de manera equivocada o ya yo no estoy atendiendo ese grupo simplemente le da click al botoncito de eliminar grupo y confirma debe recordar que una vez usted elimine el grupo todos los reportes respecto a ese grupo y todo lo que eh compete a ese grupo ser eliminado confirmo la eliminación de ese grupo y ya el grupo fue eliminado y así con estas eh siete funciones es cómo podemos manejar un grupo que ya fue creado en la nueva escuela virtual en la nueva de 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 la nueva